Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos a tocar un tema que ha sido pedido por varios suscriptores y seguidores del canal. Vamos a hablar un poquito de miras telescópicas. Vamos a hacer en este video un paneo general sobre la mira telescópica. No pretende ser un tratado de óptica, aparte yo tampoco soy óptico, pero lo que vamos a hacer es explicar un poquito cómo funciona la mira telescópica, qué hay que tener en cuenta, cuáles son las partes, qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar y qué quiere decir cada cosa. Me parece que es un video interesante y bueno, me gustaría que me den su opinión y su experiencia. Bueno, vamos a hablar un poquito y explicar un poquito qué tenemos. Acá para ilustrar la nota traje tres miras telescópicas, una caja de una mira telescópica de dudosa calidad. ¿Por qué traje estas miras? Si no otras, ustedes habrán visto que yo en mis fusiles tengo otro tipo de miras de más calidad, precisamente porque están montadas en el fusil y la idea era tener miras desmontadas. Entonces tengo estas tres que me parece que son interesantes para empezar a hablar. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es una mira telescópica. Una mira telescópica es un aparato claramente óptico que tiene la particularidad de poner en un mismo plano al objetivo y la retícula de tiro. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que ni siquiera dije la palabra aumento, porque puede o no tener aumento. Lo normal es que lo tenga, pero la mira telescópica básicamente se caracteriza por poner en un mismo plano al objetivo con la retícula para apuntar. ¿Qué es lo que se denomina retícula? Bueno, la retícula es esa crucecita que habrán visto que está en el interior de la mira, que puede ser según el fabricante y el uso, un puntito, tres palitos, el famoso retículo 1. Bueno, puede tener infinidad de formas. Es muy importante, después lo vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito ahora de los aumentos, cómo se expresan los aumentos. Las miras pueden tener aumentos fijos u aumentos variables. El aumento es la cantidad de veces que se amplifica la imagen y se expresa con una X. Por eso es interesante la cajita, ven que la cajita acá dice 4X32, por eso se le dice 4 por 32, nos indica. 4, ¿qué quiere decir? Que la mira tiene 4 aumentos, es una mira fija de 4 aumentos. Esta, por ejemplo, es una mira fija, un atasco de 4 aumentos. Esta que ven acá es una mira fija de 2,5 aumentos, una Weaver. Y esta que ven acá es una mira variable de 3 a 9. Acá es donde se modifica. ¿Ven? Tiene ahí todos los numeritos. Ahí tiene para modificar la amplificación, o sea, el aumento de la mira. Esta es una mira de tipo variable. Bueno, entonces explicamos que la mira fija, obviamente tiene un número seguido de una X y la variable dice, por ejemplo, 3-9X. Eso quiere decir que es de aumentos de 3 a 9. Y por supuesto, intermedio, ¿no? No es que es 3 o 9. Es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es 3 a 9 aumentos variables. Después van a ver que después de esa X que indica aumentos, hay un número que puede ser 32, 42, 56, 40, depende. Y ahí tenemos que ir a analizar las partes de la mira. Cuando nosotros tomamos una mira, lo primero que tenemos acá, que es donde va el ojo, se llama lente ocular. Lente ocular. Acá es por donde nosotros ponemos el ojito y miramos. Lente ocular. Y este que está acá es el que se denomina lente de salida o lente de objetivo. Este, en ese caso, 32, nos indica el diámetro del lente de salida o lente de objetivo. Por ejemplo, esta es una 2,5 por 2,5. Porque la salida es de 2,5. Y esta es una 3 a 9 por 40. Porque la salida, esta busnel, es de 40. Entonces, dijimos que tenemos lente ocular, que es donde va el ojo. Lente de objetivo o lente de salida. Esto que está acá en el medio se denomina tubo. El tubo de la mira. Es muy importante y hay varias medidas. Generalmente, las de aire comprimido o las muy chiquititas son tubos de 20, 2 centímetros. Las norteamericanas, las que son fabricadas en Estados Unidos, mayoritariamente, por no decir casi todas, son de 1 pulgada, 25,4. En cuanto a las alemanas, que son las otras, o las europeas, se les dice europeas, pero básicamente los fabricantes son, básicamente, cuando uno dice europeo, los fabricantes son España, perdón, España no precisamente, son Alemania y fue un acto fallido de España. Obviamente, cuando uno dice tecnología europea no se refiere a tecnología española, precisamente. Son Alemania y Austria, los más grandes fabricantes de miras en Europa. Y las miras, generalmente, son con tubo de 30 o algunas más viejitas con tubo de 26. Obviamente, el montaje de 1 pulgada, que es 25,4, la de 26 no le va. Yo tengo una Smith & Bender 6x42, tubo de 26, que es una maravilla. Después tenemos, como dije, las de tubo de 30 y después hay una medida más grande, que es más rara, nos usa muy comúnmente, que es de 34. Generalmente, las miras de tiro, pero eso es por una cuestión para las correcciones. Porque hacer el tubo más grande permite más facilidad mecánica para colocar las correcciones. Entonces, bueno, explicamos el tema del tubo. Otro tema importante es la longitud del tubo. No es un tema menor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una acción Mauser 1909 o Carno 28, la acción es bastante larga. Entonces, nos tenemos que asegurar que la mira que compremos para ponerla en nuestro fusil, tenga una longitud de tubo suficiente. Esta, por ejemplo, va perfecto en una acción Mauser. No hay problema, pero hay muchas miras que uno las quiere colocar en la acción Mauser 1909, barra Carno 28 o G1 28, y la longitud del tubo no lo permite. Entonces, después hay que andar haciendo adaptaciones, poniendo conos en los montajes y el tubo en engorro. Así que también es un tema importante a la hora de comprar y elegir la mira, fijarse que la mira vaya bien al fusil, al tipo de fusil que nosotros tenemos a la longitud de la acción. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito del retículo. El retículo es aquello que nos permite apuntar. Existe infinidad de retículos, pero básicamente los voy a clasificar en tres tipos. Estoy simplificando una barbaridad, pero básicamente los voy a simplificar en tres tipos. Los retículos de caza, los retículos de uso para tiradores militares barra policiales, podríamos decirlo como tiradores tácticos. Y los retículos de uso deportivo, como por ejemplo podría ser bench o precisión. Generalmente el retículo de caza es de rápido encare, permite encarar muy rápidamente el arma. Generalmente es un poco más grueso. El retículo 1, por ejemplo, son tres postes, uno de abajo y después uno de cada costado. El retículo 4, que para mí es el mejor, son tres postes gruesos y cuatro finitos. Entonces permite encarar rápido, pero al mismo tiempo hacer un tiro bien apuntado. Para mí es el retículo predilecto, o al menos para mí. El retículo 8, es como el 4, pero los cuatro postes son gruesos y en el centro finitos. En fin, hay infinidad de retículos para utilizar. A su vez, después tenemos los que son específicos para tiro de precisión. Estos se caracterizan, generalmente son disparos de día, se dispara sobre blancos, a larga distancia. Entonces son retículos muy finitos, son retículos para bench. Muy finitos, permiten mucha precisión, pero en malas condiciones lumínicas no son lo ideal. Y tampoco son lo ideal para un disparo rápido. A diferencia de lo que pasa con el retículo de caza, que es pensado para hacer un disparo rápido. Y generalmente en malas condiciones lumínicas. Y como último tenemos los retículos de tipo militar, que generalmente se caracterizan por tener algún tipo de escala para calcular la distancia, para determinar la distancia. O por ejemplo el 1000 dot, para nombrar uno. O hay varios, algunos tienen escalas, que bueno, que equivale a un metro ochenta, que es la altura promedio de un soldado, a 150 metros o a 100 metros. Entonces después de ahí uno saca cálculos. En fin, hay infinidad de variables, pero ese vendría a ser el retículo de tipo militar o policial. Básicamente es un paneo por arriba de los retículos. Esto es muy importante, porque si nosotros vamos a comprar una mira y la queremos para poder cazar y para uso general, yo les recomiendo un retículo 4. Por lo menos en la Argentina. La Argentina generalmente se casa de noche, a diferencia de Estados Unidos, que se casa de día. Y en la Argentina, como se casa, la casa mayor se hace de noche. Ustedes imagínense, van a casar con una mira con retículo fijo, no van a ver absolutamente nada. Así que es muy importante el retículo que se elige para la mira. Con respecto a la amplificación, o sea, al aumento que tenga la mira. Es sumamente importante que a la hora de elegir el aumento que tenga la mira, tengamos, seamos honestos con lo que nosotros pensamos hacer. Si nosotros pensamos hacer disparos hasta 100, 150, 200 metros, más enfocado a la cacería, o sea, pensamos más que en ir a cazar, una mira fija de 6 aumentos, está perfecto, no se necesita más. Si nosotros, en cambio, pensamos hacer bench y hacer disparos a muy larga distancia, y tendríamos, si es una mira fija, tendríamos que ir hablando de una mira de 8 aumentos. O bien una mira regulable. Una mira regulable permite suplir, pero bueno, si nosotros somos cazadores, una mira regulable de 1,5 a 6, o de 2,5 a 10, estaría bien. Ahora, si nosotros queremos hacer disparos a larga distancia, por ahí una 4 a 16 sería lo más indicado. Muchos me dirán, bueno, pero ¿por qué no comprar una mira con la mayor cantidad de aumento posible? Bueno, la razón es que cuando nosotros tenemos colocado demasiado aumento en la mira, se reduce mucho el campo visual, y es lo que los tiradores le dicen, te vibra la mira, que en realidad no es que vibra la mira, pero si no se exacerban mucho los movimientos. Muchas veces van a ver que es más fácil pegar en 6 aumentos a en 9 o en 12. Mismo objetivo, misma distancia. O sea, en 12 aumentos se complica pegar, y por ahí en 6 o 7 aumentos los disparos van perfectos. Así que no es que necesariamente a mayor cantidad de aumento mejor. Obviamente si es un tiro a 1000 metros y me gustaría tener una mira de 12 aumentos y no una de 6. Pero si yo voy a disparar a 100 metros, claramente prefiero tener una mira de 6 aumentos, o por lo menos colocada en esa amplificación y no en 12, por una cuestión, como dije, lógica. Aparte también se reduce el campo visual, lo cual es muy importante, sobre todo cuando tenemos que encarar rápido el fusil. Encarar rápido vendría a ser apuntar rápido. Espero que vayan comprendiendo. Vamos a hablar un poquito ahora de las calidades de las miras. La calidad de la mira es fundamental, depende de lo que uno vaya a hacer. Si yo lo que tengo es una carabinita 22, y me gusta ir a tirar unos tiritos en el polígono de vez en cuando, o tirar unos tiritos en el campo así, plin-clin, que vendría a ser de esparcimiento o de diversión, una mirita cualquiera, de calidad media, como podría ser esta Tasco o incluso una Gilba, está perfecto, no habría mayor inconveniente. Ahora, si lo que yo quiero es montarla en un fusil con mucho retroceso, un arma con mucho retroceso, lo que yo quiero es ir a cazar a la Pampa en invierno con 8 grados bajo cero, de noche, que exige mucho la mira, ese tipo de miras descártenla porque no les va a servir. Yo he visto montones de personas que han ahorrado hasta el último centavo para comprarse un hermoso fusil Tica, y después le ponen una mira de paupérrima calidad. Van a cazar y no le pueden tirar a nada porque se le empaña la mira, es lo que se denomina se empaño la mira. Las miras de calidad van selladas en nitrógeno y tienen cristales de cristal. Y cuando uno dice cristalería de cristal, quiere decir que son de cristal. En cambio, las miras económicas, su cristalería, lejos de ser de cristal, es de excelentes plásticos pulidos. Y ahí empiezan las diferencias, sobre todo con malas condiciones lumínicas. Literalmente no se ve nada. Entonces, consejo de una persona que hace muchos años que está en esto. Si lo que yo quiero es ponerle una mirita a mi carabina 22 para tirar en el polígono, o para tirar en el campo, o tirarle, qué sé yo, a latitas, una mirita cualquiera con muestra tasco o una yelva, no va a tener ningún problema y va a andar bárbaro. Ahora, si lo que yo quiero es una mira para ponerle a un fusil, que va a estar exigido a un fusil que va a tener que disparar en condiciones, sobre todo muy frías, que cuando se empañan los cristales de la mira, va a tener que disparar con malas condiciones lumínicas, que por ahí, por condiciones de servicio, se puede llegar a golpear, en ese caso les recomiendo invertir en una mira que más o menos tiene que costar lo mismo que el fusil. Y cuando digo lo mismo que el fusil, no estoy exagerando. No tiene sentido gastar mil dólares en un fusil y poner una mira de 300 dólares. Si ustedes gastan mil dólares en el fusil, pongan una mira de mil dólares o de más. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente pega es la mira, no el fusil. Un fusil que pueda agrupar a 100 metros en 3 pulgadas para cazar sirve. Ahora, si ustedes no ven el objetivo, no le pueden pegar a nada. Entonces ya pasa no servir para nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. Sigamos hablando, analizando un poquitito el tema de las miras. Vamos ahora a la corrección. ¿Qué es la corrección de la mira? La corrección de la mira es lo que nos permite poner, regular la mira. Una vez que nosotros contamos la mira en el fusil, tenemos que regularla. Es decir, tenemos que hacer que el lugar donde pegan las balas sea donde nos marca el retículo de la mira. Porque si no, no tendría sentido, porque pegaría para cualquier lado. Entonces, eso se regula mediante estas torretas. Básicamente, las hay de dos tipos. Estas que son las convencionales, que vienen con un capuchón de protección. Acá les muestro cómo es adentro. ¿Ven? Ahí se regula con una moneda, con un estornillador. El fabricante nos indica cada clic que hace la mira a cuánto equivale a tanta distancia. Puede ser un centímetro hacia metros, una pulgada hacia metros. Eso lo hace el fabricante. Lo determina el fabricante y nosotros nos tenemos que manejar de acuerdo a lo que el fabricante nos indica. Bueno, entonces, les decía. Están las que son con regulación interna como estas, que tienen estos capuchones, que son básicamente miras de uso general. Y aquellas que son con torretas externas, que permiten una regulación más rápida y más fácil, que son las adecuadas para aquellos que hacen tiros a larga distancia, que hacen bench, por ejemplo, que tienen que estar continuamente compensando. De acuerdo a la distancia a la que van a tirar para compensar la caída del proyectil en lugar. Bueno, la mira siempre se coloca de esta manera. Del lado derecho, en forma horizontal, va la regulación de deriva, que es esta. Y en la parte superior, en forma vertical, va la regulación de altura. Esto es lo que regula la altura. Esto es lo que regula la deriva. Yo le voy a poner acá como colocar la mira, eso va para otro video aparte. Habla con alguna persona que sepa. Obviamente tiene que saber colocar la mira como corresponde. Poner un colimador, que puede ser un colimador óptico o un colimador láser. Ahí están los láser que son muy económicos, los ópticos eran muy caros. Regularla, aproximarla. Después hacer un tiro de aproximación. Y bueno, algún día explicaré cómo se hace para regular una mira con dos tiros. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo más importante para mí, que es el montaje. El montaje de la mira. Si dije que si yo gasto uno en el fusil, gasto uno o uno y medio en la mira. Bueno, en el montaje es donde más tengo que poner lo mejor que se pueda. No sirve para nada tener una mira CAR-6, o una Smith & Bender, o una Nickel Supra, o una Swarovski, que estamos hablando del top de las miras. Un fusil TICA, que es un excelente fusil premium. Y un montaje que es una porquería, que lo compramos por 2 pesos con 50 en Mercado Libre. El montaje tiene que ser de calidad. A mí me gustan puntualmente, para los fusiles de grueso calibre, los montajes de acero. A mí personalmente. Me gustan los montajes de acero. Creo que se ajustan mejor, que son los mejores. En la Argentina hay unos nacionales que son muy buenos. Marcas Guardati Arme. Que se hacen en Rosario, en Santa Fe. Son excelentes. Yo los recomiendo, porque realmente dan excelente resultado. Pero si no tenés Milla, hay un montón de marcas que son todas de excelentísima calidad. Así que el montaje que sea de buena calidad. Que esté bien colocado. Que esté todo en coincidencia. Bien apretado y torqueado como corresponde. No más apretado de un lado, porque después la mira queda torcida. Es un problema. Así que eso hay que dejárselo en manos de un armero competente. Si nunca lo hicimos, no lo intentemos hacer. Dejamos que lo haga una persona que lo sepa hacer y que tenga experiencia. Son elementos caros, como para andar rompiendo o haciendo pavadas. Otro tema importante. La distancia del ojo al ocular. Como dijimos, este es el ocular. La distancia del ojo al ocular debe ser de entre 4 y 6 dedos. Entre 4 y 6 dedos. ¿Por qué no menos de 4? Porque con el retroceso nos podría lastimar el ojo. O el párpado, o lo que fuera. Así que no menos de 4. No más de 6, porque si no la distancia al ocular es demasiado largo. Y se torna sumamente dificultoso apuntar. Entonces lo normal es entre 4 y 6 dedos de distancia del ojo al ocular. ¿Cómo nos damos cuenta de la distancia? Bueno, cuando la mira se llena. Cuando vemos con claridad. Cuando vemos la totalidad del objetivo. Ahí es cuando la mira está a la distancia focal. A la distancia del ojo que corresponde. ¿Qué más? ¿Correctores de paralaje? Bueno, muchas miras tienen acá para corregir el enfoque. De acuerdo a la vista de la persona. Eso es común. Hoy en día todas las miras lo traen. ¿Qué más puedo decir? Hay miras de aluminio. Hay miras de acero. Esta, por ejemplo, es una mirita más antigua. Es completamente de acero. Estas son miras completamente de aluminio. Hoy las miras de aluminio son muy buenas. Antes no tanto. Cualquiera de las dos andaría bien. Las de aluminio obviamente son mucho más livianas. ¿Qué más? Esto, bueno, como dije, es un paneo. Seguramente muchos van a decir, te faltó hablar de esto, te faltó hablar de aquello, te faltó explicar esto. Estamos haciendo este video para el que nunca entendió o nunca supo cómo funciona la mira telescópica. Por supuesto que aquel que el cazador hace 15 años o es tirador o se dedica a esto va a decir, este video le faltó de todo. Pero este video tiene lo que tiene que tener para una persona que está aprendiendo sobre el tema. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y recomienden los videos y sigan compartiendo. Nos vemos en la próxima.